La ofensiva que mantiene la Fuerza Pública en Norte de Santander en contra de las diferentes estructuras criminales permitió en las últimas horas que se lograra la captura de un presunto integrante de las disidencias. En medio de una operación del Ejército Nacional y la Policía se logró la captura en flagrancia de un sujeto, quien tenía en su poder material de guerra y quien al parecer sería el encargado de atacar a líderes sociales mediante plan pistola en la región del Catatumbo. Al momento de la captura, el ciudadano portaba dos pistolas al parecer robadas a la Unidad Nacional de Protección días anteriores, proveedores y material de comunicaciones con los que adelantaba acciones delictivas para la consecución de material de guerra en zona rural del Catatumbo. Además, estaría implicado en el hurto de una camioneta Renault en hechos ocurridos el pasado 1 de marzo en el sector de la Jet de Astilleros, municipio del Zulia. Finalmente, el Ejército Nacional manifestó que continúa la lucha contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento y los cuales buscan afectar a la población civil y a la fuerza pública.